¡Nos le presenta los juegos de toda la vida! ¡Hola! Somos Marc y Berta y os vamos a enseñar una canción que nos enseñó la tía Maribel. ¡Choco la la! ¡Vamos allá! ¡Choco la la! ¡Choco choco la la! ¡Choco choco te te! ¡Choco la! ¡Choco te! ¡Choco la te! ¿Quieres quedarte con los pasos? ¡Es muy fácil! Choco es con las palmas. La o la la con los orzos. Y te o te te con el puño. ¡Choco la la! ¡Choco choco la la! ¡Choco choco te te! ¡Choco la! ¡Choco te! ¡Choco la te! ¿Y si las meriendas volverán a ser como las de antes? ¡Vuelven los juegos de toda la vida y lo bueno de siempre con las choco meriendas de Nestlé! ¡Choco la la! ¡Choco 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 la!